Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y como podéis ver estamos hoy con la baraja Esper Midrange. Sí, lo sé, es un mazo que trajimos hace un par de semanas nada más, pero que os gustó mucho y que a mí me resultó bastante entretenido y bastante interesante. Un mazo que gana bastantes partidas y por eso últimamente lo estoy jugando. Lo estoy jugando en Ranked y me está yendo relativamente bien con él. Hoy no vamos a hacer otra vez el deck text completo porque ya lo hicimos el otro día y solamente voy a echar unas partiditas más con él para que veáis que un poquito ya practicado, controlado, mejorado, etc. El mazo gana bastante y se hace bastante mejor de lo que nos pudo parecer el primer día que estábamos aprendiendo a jugarlo. No es que sea un mazo súper complicado, pero sí que yo creo que es un poquito más complicado que las experts de control. Es que a mí las experts de control no me parecen muy complicadas de jugar. En cambio esta ya sí, ya sí que tienes decisiones cada turno. Bueno, aquí pocas decisiones veis porque está bastante claro que va a ser segundo, tercero, cuarto turno. Y os comento por qué he decidido jugar este mazo. Estoy jugando este mazo junto a la Simic Manipulation porque me parece que son las dos mejores barajas del formato. La expert de control es demasiado lenta, se hace pesada, aburrida, al menos para mí, claro. Entonces también pienso un poco, desde mi punto de vista, se me hace muy pesado jugar ese tipo de mazos, ¿no? Voy a jugar tierra enderezada de estas para jugar el quitacartas y empezamos bien. Si no tiene un removal para el ladrón de cordura, ¿es posible que este ladrón de cordura...? Vale, pues sí que tiene algo de removal, ¿no? Le quitamos el único bicho que tiene, tiramos la tierra para abajo y no vamos a jugar el ladrón de cordura viendo que tiene tres chispas en mano. Bueno, vamos a jugar la campanera, a ver si la campanera hace de cebo y se gastan las chispas en la campanera. Y tenemos dos removal... Tenemos dos removal que son buenos precisamente contra el bicho que le he quitado de la mano. Pero bueno, el problema de la grul es que hay muy... Mira, veis, ya se están gastando las chispas. Buenas noticias. El problema de la grul es que hay diferentes versiones de grul. Hay gruls de Plainswalkers, hay gruls de bichejos pequeños... No podemos matarlo ahora porque tiene antimaleficio durante su turno, lo cual es un pequeño fastidio, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos con la campanera. Nos podemos permitir comer aquí algo de daño. Creo que la partida se le ha puesto bastante a nuestro favor. Y el siguiente turno le quedan las dos chispas en mano, a ver si las usa para matarnos la campanera. Si lo hace, tendríamos vía libre para ladrón de cordura y desdén del tirano para matarle a su criatura. Este bicho ya me preocupa un poquitito más. Se lo podemos subir a la mano, pero no podemos matarlo. Con esas dos chispas en mano... Voy a atacar. No voy a atacar. No tiene sentido. Lo que sí vamos a hacer es matarle esto. Sí, es la única que hay, de coste tres o menos. Le matamos eso. Y bueno, pues el Fénix tendrá que quedarse en mesa. De momento, ¿no? Vale, justo lo que yo quería. Y además lo está haciendo antes atacar. No tiene ningún sentido. Está jugando fatal, ¿vale? Matarnos a esta campanera. Bah, se le queda en mano todavía la descarga de rayos. Antes de atacar no tiene sentido, porque ahora le puedo subir a la mano al Fénix y gano bastante tiempo, la verdad. Él ha perdido muchísimo tiempo aquí. Se lo doblamos a la mano y esto le hace perder bastante tiempo. Y de hecho, podemos jugar al Adón de Cordura y si quiere matarlo el siguiente turno, no puede jugar el Fénix. Creo... Creo... No, sí, porque nos lo mata. Ah, ¿y si me lo subo a la mano? Sí, vamos a hacer eso. O sea, antes me he expresado mal. Sí que te lo puede matar. Y yo he dicho, bueno, pues que nos lo mate y nos quita la chispa. Me la devuelvo a la mano. Pero necesitamos robarnos el removal más para el Fénix. No sé yo si ha sido muy buena jugada, la verdad. Quizás ha sido un poco temerario, ¿no? Vale, perfecto. Uf, Teferi. Voy a jugar al Adón de Cordura. Y que él decida. Podemos mortificar al Fénix ahora. Vale, ese no hace nada. Perfecto. Y subirse a la mano con el Teferi, el token. Ah, mira. Decide no atacar. Vamos a jugárnosla. A ver qué sale. Atacamos con el Adón de Cordura. Y a ver qué... Ojo, ojo, ojo. Voy a atacar con el Adón de Cordura igualmente. A ver qué pillamos del top de su biblioteca. Que seguro que hay algo fresco. Esta no es mala. Esta nos vale. Pero aún así me gustaría quitarnos el Fénix ya para siempre en medio, ¿eh? Es lo que voy a hacer. Me voy a quitar el Fénix de en medio. Es cierto que nos puede matar el Teferi, pero creo que el cambio es acertado, ¿no? Juego tierra girada. Y pasamos turno. Vale, nos ataca, nos mata el Teferi, pero fijaos que dos cartas tenemos ahora en mano. Y el ladrón sigue vivo, ¿no? Así que partida ganada. Vale, no ha estado nada fácil. Ha habido momentos que he dicho, uh, esto se nos está complicando y tal, pero... Pero hemos conseguido remontar la partida. Y es una de las razones por las que a la vez permite, me gusta, joder, porque es una baraja... Uh, buen robo por su parte. Es una baraja muy versátil. Y no es aburrida o lenta como puede ser, ya digo, la expert de control puro, ¿no? Uff. Tenemos 7 de maná. Es que le matamos el siguiente turno con el Ronas. 5 y 2, 7 y 7, 14. Ah, pues no le matamos el siguiente turno. Nos va a faltar un poquito de daño. Pero el engendro de Excargano está guay para poder bloquear a esos bichos, ¿no? Decido no atacar con nada, ¿vale? Me vale eso, como digo. Vale, vamos a ser precavidos. Pues atacamos solamente con la don de cordura y con el Ronas mataremos el siguiente turno. 3 del foro de Anwar, que gracioso. Tenemos 4 y 3, 7. Vamos a jugar simplemente bichos. El Teferi no iba a cambiar nada. Él no tiene cartas en mano. Así que la partida está ganada. Seguramente conceda. Otro jefe de guerra de la legión. No está mal. Pero aún así siguen siendo insuficiente. Con el Ronas matamos porque duplica el daño de todas tus criaturas. ¿Nos podemos comer todo el ataque? Ah, eso no te ataca con los tokens. A ver, él está diciendo si se obra el milagro y no perdemos ahora. Pero no va a pasar. La verdad es que hemos ganado gracias a sus cartas. Bueno, una buena partida. No ha estado mal para comenzar. Es un Peirin relativamente bueno. Para nosotros realmente no es un mal Peirin. Una Aurul agresiva sin más. Él se ha robado muchas chispas. Lo cual no se ha frenado mucho al principio. Normalmente no llevan tantas chispas. O lleva un montón más de chispas de lo normal. O es que ha tenido la suerte del mundo y le han salido todas de golpe. Pero normalmente no llevan demasiadas y suelen ser más a criaturas. Y de hecho este tío lleva a los bichos gordos. Lleva el Ronas, lleva el Escargan. Lleva un montón de las criaturas grandes. Lo cual nos ha venido genial porque es por lo que le hemos matado. Tenemos una mano muy decente. Turno 2, 3, 4. Cuando tienes curva, tienes una mano buena. En general. Pues si es una mono roja. Ay, quería jugar la fuente consagrada. Ay, Dios mío. ¿No tenemos mana negro? Sí, sí tenemos mana negro. Quería jugar la fuente consagrada. Es el juego que me ha jugado aquí una mala pasada. Y ahora he vuelto a jugar tierra girada. ¿Veis? Ya el primer turno era haber... Me he equivocado del color, ¿vale? He visto azul blanco. Quería jugar... Y ya solamente por ese primer turno mal jugado, ya todo mal. Ahora tengo que pagar dos vidas. Y no ponemos tokens de la aeronía ni nada. Pero vamos a hacerlo, ¿eh? Aún así... Ese primer turno, ese fallo... Nos va a costar toda la partida. Pero aún así creo que la vamos a ganar. Porque tenemos ganar vidas, ganar vidas, ganar vidas. Si hubiésemos puesto además tokens con la aeronía del distrito 1... Esta partida habría sido un paseo. Habría sido un auténtico paseo. Ojo, te freya el juramento tampoco es mala jugada. Pero voy a jugar tierra girada. Voy a matar el segundo para perder a la fuga también. Y siguiente turno. Tierra girada más campanera. Ya digo, una pena el tema de no haber aprovechado la aeronía del segundo turno por haber jugado la tierra incorrecta, ¿no? Que realmente yo quería jugar la fuente consagrada, jugar la girada. Pero se parecen mucho. Si no te fijas bien, se parecen bastante. Esto puede ser un problemilla ahora, ¿eh? No tenemos una forma clara de matarlo. Si tuviésemos un mortificar... Con el teferi también se lo podemos subir a la mano, ¿eh? Realmente. Pero sería casi como decirle al teferi que va a morir. Vamos a hacerlo al menos un turno. Y ya veremos el turno siguiente que hacemos, ¿vale? Es una chispa. Una chispa que ha perdido de la mano. Cuando le subamos esto a la mano quizás... Vale, perfecto. Con el teferi me puedo subir también el juramento de calle y ganar más vidas. Tampoco es mala opción. Vamos a jugar esto. A ver, tengo dos teferis. Si compramos tiempo, también me vale como jugada, ¿vale? O sea que... Y además robamos carta por el camino y ponemos tokens. O sea que creo que... Creo que es buena idea subirse a la mano. Bueno, eso. Si juega justo un trasgo portacadenas... Nos va a poder matar el teferi y el token. Gratis. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No se puede tener todo en la vida, ¿no? También ya digo, profundizamos. Robamos una carta extra. ¿Vale? Pues nos ha salido bastante bien la jugada. A ver, le da para jugar todo lo que tiene, ¿no? Pero es que le vamos a subir referencia experimental a la mano otra vez, yo creo, con el otro teferi, ¿no? Me lo estoy pensando. Me estoy pensando de jugar el segundo teferi y subírselo otra vez a la mano. Es que yo creo que ya no hace nada esto, ¿no? O sea, subírselo a la mano, lo vuelvo a jugar y ya está. Ya tiene muchísimo de nada. En todo caso, subirnos a la mano el juramento de calle y volver a jugarlo. Vale, le quedan 11 vidas. Y nosotros tenemos 19 vidas, teferis, 3 precios de brasca... La posibilidad de subirnos a la mano el juramento de calle y volver a jugarlo... Va, venga, va. Esto está hecho. Esta partida está hecha. Raro será que nos pueda remontar. Y en el fondo... En el fondo es un buen peri en la monorroja, normalmente, ¿eh? Y es que llevas muchos elementos de ganar vidas y de ventaja de cartas. Vale, parece que va con el juramento de calle y nos hace denar vidas de 2 cuando ataca a un planeswalker y encima le matamos al bicho. Otras 2 vidas más que ganamos y no nos mata el teferi. A lo mejor concede ya. 23 vidas tenemos. Vale, iluminar el escenario con 2 tierras. Ahora sí que va a conceder. O debería. Bueno, esto no pasa siempre, ¿no? Parece que va a matar la arena del distrito 1. Pues vale. Un choquecillo. Tiene todavía 4 tierras. La verdad es que el frenesí experimental es bestial. Un buen frenesí experimental y a lo mejor robas como 20 cartas extra ese turno, ¿no? La chandra está bien, pero no va a aportar ya demasiado porque no le va a dar tiempo. No va a dar tiempo a sacarle partidos a chandra. Vamos a jugar el teferi. Mira que me ha girado todas las tierras y no me ha dejado mi mana blanco enderezado, ¿eh? Le podría subir a la mano al top la chandra, pero creo que vamos a robar. Es que la chandra tampoco va a hacer demasiado ya a estas alturas. Atacamos a él. Se queda ya muy cerquita de la muerte. Y nosotros, ya digo, tenemos 22 vidas. Es que nos da todo igual. Y siempre le podemos ir a la chandra a la mano con el teferi grande. Bueno, a la mano al top de la biblioteca, ya me entendéis. Espero que nos llenara todo de bloqueadores. Y no podamos matarle atacando. Eso sí podría pasar, ¿no? No lo había tenido en cuenta, ¿no? Que nos llenase la mesa... Mira otra chandra. Los vaporaderos son peligrosos. Los vaporaderos se convierten en mana infinito en estas situaciones. Bueno, mana infinito. Mucho mana, ¿no? O sea, mana a raudales. Partida interesante, ¿eh? Digo, la primera la hemos ganado bien. Y esta segunda tenía muy buena pinta hace dos turnos. Pero entre el frenesí y la chandra se nos está complicando. Otra vez ha vuelto a cometer el fallo. Ha comitido el fallo de atacar a los placewalkers. Y es un fallo grave. En el fondo lo que está haciendo es darnos mucha ventaja. Sin darse cuenta. Eso sí, nosotros... Le podemos subir los dos bloqueadores a la mano. Con esto... Le subo eso a la mano. Le subo... Bueno, a la mano, al top. Siempre digo a la mano con el Teferi. Es al top. Y con este sí se lo subo a la mano. Que encima no lo puedo jugar por el frenesí experimental. Y salvo que tenga una chispa en mano ahora... A ver, puede tenerla. Puede tener algo en mano y que no le matemos. Wow. Pues al final, no os creáis que hemos ganado muy sobrados a pesar de que teníamos 24 vidas. Él tenía chandra, frenesí experimental. Tenía ya un vaporador a la fuga. Tenía un montón de cosas con las cuales nos podía meter esos 20 o 30 de daño en un turno perfectamente entre la chandra. Y tenía ya nueve tierras, ¿vale? O sea, nueve tierras que con un vaporador se podrían convertir en prácticamente mano infinito. Y todos estos hechizos que podía jugar, ¿no? Bueno, una partida bastante buena. Va a ser un vídeo un poquito más corto. Ya estos días, ya sabéis que estoy haciendo los vídeos un pelín más cortos. Porque ando súper justo de tiempo por los exámenes de junio que tiene todo el mundo. La universidad a tope de exámenes. Y estoy todo el día ahí dando clase como un loco, como un león. Así que tengo poquito tiempo y estoy haciendo los vídeos un poquito más cortos, ¿no? Pero espero que igualmente os gusten, os diviertan y veáis un poco las mejores barajas del formato. Y las no tan mejores. Porque ya sabéis que muchas veces lo que comento son mazos de vosotros. Mazos del suscriptor que me mandáis para que lo probemos, lo juguemos, lo intentemos mejorar. Y claro, pues ganamos las partidas que podemos, ¿no? Si eso le sumamos que muchas veces yo me distraigo, no me concentro en la partida y cometo fallos. Hoy me ha salido más o menos. No han sido partidas fáciles ninguna de las dos porque ha habido bastantes decisiones que tomar. Pero bueno, intento concentrarme en la medida de lo posible, pero ya sabéis que soy un poco un despistado en estas cosas. Bueno, espero como siempre que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!